¿Saben qué fue lo que pasó? ¿Por qué estuvo ahí tu sobrina y estaban ustedes en la casa? O sea, ellos venían, cuando ellos vienen, ellos vienen sin orden de allanamiento. Pero ellos quieren pasar prepoteando, cuando ellos no tienen por qué pasar, pues no tienen orden. Ellos llegaron el domingo a las noches, los policías. Ellos venían sin orden a pasar. Silvia sale a preguntarle que le den la orden. No, ellos no le han dado la orden, ellos querían pasar. No se podía pasar, sin orden. Ellos, ¿qué hacen? Empiezan a insultar a las dos menores. Empiezan a insultar. Cuando ellos insultan, Silvia le dice que le sigan dando la orden, que le den la orden. Silvia insistía. Insistía que le den la orden, ellos no le querían dar la orden. Cuando ella le dice que le den, ella le empieza a insultar. De ahí, bueno, lo sacan al chico que lo querían llevar. Eso te iba a preguntar. ¿Ellos dijeron en un primer momento a qué venían a la casa en esta supuesta orden de allanamiento? Sí, se han dicho que venían por un testigo, venían ellos. ¿Ellos venían a buscar a una persona? Una persona venían a ella a buscar. Y cuando no lo han dejado pasar porque no tienen orden, ellas empiezan a insultar. Y ellos tiran un... Ellos tiran un solo tiro en tira. Y ha sido intencionalmente porque ha sido para matar. Y le pegan a Silvia. Cuando le pegan a Silvia, cae. Y cae mal. Lore, Guille, se está escuchando acá si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, hay varios testigos. ¿Vos creés que trataron de esconder esto? Que trataron de ocultar, además de lo que los testigos indican que hicieron. ¿Vos creés que trataron de borrar alguna prueba? Sí, o sea, ellos han contado lo que ellos han querido. Porque otros medios de comunicación de aquí, de Santiago, han contado lo que han querido. Porque nosotros, la versión que hemos contado, en medio ha salido otra cosa. Que ninguno hemos contado eso. O sea, han hecho lo que ellos han querido. Ah, o sea, porque nosotros escuchamos lo que vos dijiste. Claro. Y entonces, ¿vos creés que trataron de torcer el tema encima? Dijeron otra cosa. Sí, han hecho otra cosa lo que no es. Dijeron que ella atacó, ¿no? No, no, no. Ella solo pedía la orden. Como a ella, los policías, la Silvia no la dejaba entrar a los policías, ella no empezaba a atacar. A las dos menores le han pegado con una itaca. Al ver que la Silvia no dejaba pasar... ¿Le pegaron a los menores? Uno de los policías. Sí, a dos menores. A las dos hermanas le han pegado con una itaca. Ahora, Silvia tenía dos bebés. Uno de dos años y... Dos bebés y un bebé recién nacido de un mes. Bueno. ¿Y ahora con quién están esos bebés? ¿Quién los cuida? ¿Cómo se...? Con la hermana están. A ver. Con la hermana. Por favor, junto con José, ¿vos podrías recorrer el lugar, mostrarnos cómo fue esto, cómo empezó, cómo se movieron? ¿Podrías con José recrear ese momento? O sea, Silvia estaba aquí, parado con la hermana. A ver, todavía no te vimos. Ahora sí. Por acá estaban parados con la hermana. Sí. Y ellos no empezaron a insultar con que ellos querían entrar. Como Silvia, al ver que no lo dejaban pasar, ellos no empezaron a insultar, no empezaron a pegar con la itaca y... Y al ver que ellos estaban en un estado de ebredad, porque ellos estaban en un estado así, son ocho, y ahora hay siete, son siete detenidos. Sí, son siete. Disculpa.